Buenos días, ya tú lo mencionaste, lo doy espacio, pero tengo que hablar en términos generales. Realmente para mí constituye más que un honor, una profunda satisfacción el hecho de que ustedes me tomen en cuenta. En un compartir, porque esto es un compartir con la población, me alegra bastante porque llevo a la ciudad de Salva León de Higüey en mi corazón. Y cada uno de ustedes, antes de la entrevista, quise saludarlo cordialmente, con sinceridad, porque ustedes son mis hermanos. Dios me lo bendiga en gran manera. La población tenía deseo de ver a Alexander. ¿Dónde está Alexander? Y yo tenía deseo de ver a la población. Sí, eso es recíproco, eso es así. Tú sabes que el ser humano tiene etapa en la vida. Llega un momento en que tú hoy estás como reportero, es posible que mañana tú tengas otro cargo y después tú caigas en otro lugar. Eso es así. El mismo Jesús de Nazaret dice que en el libro de Mateo 4.23, que él iba pasando de Judea a Galilea y que le fue necesario pasar por Samaria. Iba recorriendo por distintos lugares. Y eso es lo que hacemos nosotros como seres humanos. Buscamos la forma de superación, la sobrevivencia. Y eso fue lo que hicimos. ¿Dónde está Alexander? ¿Qué está haciendo Alexander? Yo estoy en estos momentos en la ciudad de Pensilvania, específicamente en Allentown. Ahí estamos tranquilos. Estoy estudiando allá Derecho de Migración para dedicarme como profesional de Derecho a la Migración. Mientras tanto tenemos que hacer trabajo como un ciudadano común y corriente, porque como ustedes sabrán, ya no me sirve de nada tener un título de abogado, tener un título de periodista. Sí, pues estoy trabajando para emprender nuevos senderos y de seguro que en el nombre del Señor nosotros vamos a seguir hacia adelante. ¿Qué opinión le merece el cambio que ha visto el Consejo de Regidores aquí en el municipio de Higüey? Estos son muchachos buenos todos, lo hemos estudiado. Son personas que reúnen condiciones. Entonces, también la oposición tiene el control de la sala. Y eso era lo que nosotros queríamos. Pero lamentablemente no nos pusimos de acuerdo por muchísimas razones. A veces decía que yo era un inexperto en esa área y yo lo reconozco que así es, porque yo nunca he sido político. A veces me dicen, no, político, pero político de qué. Yo llegué ahí por un accidente. Yo no soy político. Yo lo que me considero un buen comunicador, una persona de Dios sobre todas las cosas, con un ministerio extendido. Yo ya estoy, me faltan ocho meses en una carrera de tres años en el Instituto de Liderazgo Pastoral para abrir un ministerio grande. Ya tenemos gente bajo nuestra cobertura, gente que confía en nosotros. Y mi mente en este momento está en seguir creciendo en Dios, seguir creciendo en Dios. Entonces, entiendo que son un buen papel y que le exhorto a que sigan denunciando las cosas malas. Cuando se denuncian las cosas malas, la población tiene acceso a eso y se puede avanzar. ¿Usted qué está viviendo en ese país, un país más organizado que el nuestro, que se ve tanta delincuencia, tanto atraco? ¿Qué mensaje le da? Oye, hermano, yo estoy pasmado. O sea, es una diferencia del cielo a la tierra en todas las áreas, en lo que es el transporte, en lo que es la sobrevivencia, en todo. O sea, allá, por ejemplo, un ser humano va a una iglesia, porque allá a la iglesia dan comida. Y si tú te paras en tres iglesias, tú llenas tu nevera de cosas, de carne, de res, de pollo, de todo, arroz. Y si tú sales por ahí, se encuentran cuatro vehículos, el que llega primero se va. Es un orden tan terrible que tú te sorprendes. A veces yo digo, wow, tan diferente mi país. Cuando yo llego aquí casi ni sé manejar, porque es que ya me acostumbré al sistema de allá. Alexander, volviendo otra vez, usted habla que fue un accidente, usted llegara al ayuntamiento como regidor, pero la población tenía mucha confianza en usted, y usted terminó no terminando su periodo viviendo aquí en Higüey, sino terminó viviendo en los Estados Unidos. No, no, todo el mundo sabe que yo venía aquí mensualmente a cumplir con mis compromisos. Pero no le dio la sonada al pueblo, Alexander. No, no, bajo ningún concepto. El pueblo tiene que entender que yo tuve 14 largos años. Quiero aclarar eso, porque muchos dicen, no, la síndica, además, le dio una bici y se fue. ¿Por qué? Eso es mentira. Usted puede poner a mirar el 95% de las cosas que dicen de mí es mentira. ¿Y quién le dio esa bici? No, mi mamá y mi papá. 14 años, yo soy residente de los Estados Unidos. Era, ya no, ya yo soy ciudadano de los Estados Unidos. Y tuve 14 años en eso. Después que tengo una residencia, yo tuve dos años y pico, casi tres años, viviendo aquí, pero tuve un problema en Boston, me pararon, migración, me dice, mire, usted tiene un problema. Usted está viviendo en su país y está viniendo aquí de visita. Usted tiene una residencia. Significa que aquí usted tiene que vivir e ir a su país de visita. De forma tal que me obligaron a irme para allá. Pero yo venía constantemente cada vez que había una sesión. Pues aquí la sesión se hace mensual. Cosa extraña, porque allá constantemente las sesiones de esos legisladores están ocupadas. Todos los días, aquí mensualmente, pero gloria a Dios, este es nuestro país, así hay que aceptarlo. Gracias, hermano. Para mí constituye más con honor. Gracias por su tiempo para dedicándolo. Muchas gracias y pasen buen día.